Esto es lo bueno. Bueno, ¿qué no vas a cantar, Silvestre? La primera canción que grabó Silvestre, allá por el 70, fines del 70, yo empecé después que vos... Pero un año después. Cada vez hay menos gente que haya empezado antes que yo, ¿eh? No sé qué pasa. Pero un año después. Pero vos era muy chiquitita. Era muy chiquitita. Se llama Déjame Escuchar. Es un clásico y... bueno, después salgo. Bueno, déjame escucharte. Lo vamos a disfrutar. Déjame amarte como no amé jamás por ti. Déjame desearte con pudeza y suavidad. Deja que mis manos se deslicen por tu piel. Vamos a soñar nuestra desnudez. Deja que tu sueño se convierta en realidad. No tengas temor, yo te quiero amar, déjame escuchar. Este silencio que me siento morir. Para despertar, después te veo de ti. Déjame escuchar esas palabras que sentís por mí. Sí, déjalas salir. Dímelas a mí. Déjame besar tu boca sedienta de amor Ese amor que brota con esencia de canción De mañanas frescas y de un claro amanecer Quiero que me desayamos de luchar Déjame escuchar este silencio que me siento morir Para despertar después dentro de ti Déjame escuchar esas palabras que sentís por ti Déjalas salir, dímelas a mí Dímelas a mí Dímelas a mí Dímelas a mí Dímelas a mí